Así habla un importante dirigente del PLD sobre Coarón. Y no solamente en mi casa, sino en todo el sector de Quisquillo. Estamos hablando que tan pronto esta administración comenzó, la romana completa hizo desaparecer de su escenario todo lo que fue ese instrumento de bombita ladrona o de bomba porque ya el agua le llegaba de manera automática. Por otra parte, es importante decir que hay algo muy importante en este momento. Yo creo realmente lo que tenemos que sentarnos en la mesa para nosotros de una forma clara y precisa, resolver el problema de Coarón con relación a nuestros legisladores. En la actualidad nosotros tenemos cuatro legisladores que los cuatro son abogados, pero además de eso hay tres que participaron en la reforma a nuestra constitución, la constitución que se reformó en el 2010. Y en este momento es importante que ellos entiendan que el cargo de legislador solamente es compatible con la de profesor, con la de magisterio. En tal sentido nosotros entendemos que es algo obvio y claro y que ellos tienen una figura muy importante que es la de fiscalización. Nosotros tenemos más de 20 años ligado a lo que es la comunicación política, pero nunca nosotros buscamos la vida y la forma de crear y de desarrollar lo que es el chisme político, porque eso lo que crea es distorsión y problema. A través de la fiscalización ellos tienen un instrumento muy importante, pero además de eso la Coarón tiene que tener su estado financiero, la Coarón tiene que tener un informe financiero, tiene que tener sus auditorías. Entonces, basado en la auditoría que tenga Coarón, yo pienso que de una u otra forma es el mecanismo que tiene que ser intervenido en este momento.